Bienvenido a animales domesticados del Antiguo Egipto. La agricultura y el ganado doméstico llegaron hace 6.000 años. Los arqueólogos han encontrado restos de ganado, burros, cerdos y perros. Se cree que los dromedarios fueron introducidos durante la invasión persa. Las mascotas eran muy queridas en el Antiguo Egipto. Muchas ilustraciones de niños los muestran acompañados de mascotas. Las Tabasas el gato, uno de los animales más destacados del Antiguo Egipto no fue integrado en la vida cotidiana hasta el Imperio Medio como los gatos eran tan útiles para cazar serpientes y roedores estuvieron presentes en todos los periodos sin embargo, no pasaron a ser mascotas hasta el Imperio Medio el príncipe Tutmosis, hijo de Amenhotep III hizo que enterrasen a su gato, Tamiu, en un sarcófago propio la primera referencia a los perros data del 5000 antes de la Era Común eran mascotas populares, ya que ayudaban a cazar y protegían los rebaños estaban muy vinculados a Anubis, el dios con cabeza de chacal los babuinos, los monos o los halcones se utilizaban como mascotas y se momificaban y enterraban con la misma ceremonia que un familiar convertene del núcleo con enforce en un cuerpo 800 0 100 Gracias por ver el video.